Amsterdam. Con sus 800.000 habitantes, la ciudad es el corazón económico y cultural de los Países Bajos. En pleno centro se encuentra Alvin Spline, un hotel de diseño de cuatro estrellas recientemente inaugurado. Fue Vincent van Dijk quien nos citó aquí. Van Dijk se ha convertido en un auténtico probador de hoteles. Dos años y medio después de su proyecto, no ha perdido ni un ápice de su interés. Soy un adicto a los hoteles. Cuando llego a uno, enseguida me siento como en casa. Especialmente en un lugar como este. Es como una sala de estar para mí. Así se explica que Van Dijk, propietario de una exitosa agencia de comunicación, se ha nacido de los bares y restaurantes de sus hoteles favoritos. A través de los numerosos canales, conocidos como Grachten, nos abrimos paso por el Amsterdam tradicional. Pero hoy, Vincent van Dijk quiere mostrarnos sobre todo el nuevo rostro de la ciudad. Como el Sky Lounge del Hotel Double Tree, cerca de la estación central. Cuando hace buen tiempo, desde aquí se disfruta de una espléndida vista panorámica sobre la ciudad. La lluvia lamentablemente nos obliga a refugiarnos dentro. Momento ahora para rememorar el reportaje de 2010. Por aquel entonces, Vincent van Dijk estaba inmerso en su proyecto. Durante un año, pernoctó cada noche en un hotel diferente de Amsterdam y recopiló sus vivencias en un blog. La idea surgió justo después de mudarse a Amsterdam. Van Dijk tuvo tantos problemas para encontrar una vivienda que decidió escribir un libro sobre sus experiencias con los hoteles. Fue tal el éxito del libro que hoy, más de dos años después del proyecto, aún sigue despertando interés. Todavía me siguen pidiendo entrevistas, invitándome a dormir en hoteles de todo el mundo. ¿O sea que la gente todavía se acuerda después de dos años? Pues sí, cada semana me llegan peticiones o bien se pone en contacto gente que quiere copiar el proyecto en su propio país. Seguimos en dirección al puerto. Vincent van Dijk tiene atracción por todo aquello que escapa a lo convencional. Tras su proyecto sobre hoteles, recibió una oferta peculiar. Vivir en un viejo velero en el llamado Puerto Museo, en pleno centro. Toda una moda en Amsterdam. La ciudad cuenta con unas 2.500 embarcaciones que ejercen de casas flotantes ante la creciente escasez de viviendas. Vincent van Dijk está encantado con su nuevo hogar. ¿Se imagina viviendo en una casa normal? No. En los hoteles me siento como si estuviera de vacaciones todo el tiempo. Y aquí tengo la misma sensación. No me siento como si viviera aquí. Es como estar de vacaciones. Aunque teóricamente su velero está en condiciones de navegar, tomamos el ferry para desplazarnos por el norte de Amsterdam. En los últimos años se construyeron numerosos hoteles y museos, como por ejemplo el Museo del Cine. Vincent van Dijk considera la arquitectura del edificio, levantado hace algo más de un año, un buen ejemplo del nuevo Amsterdam. Y aquí encuentro mi souvenir para el sorteo de Euromax. Un mapa de Amsterdam hecho con tela que podemos doblar y desplegar de nuevo sin temor a romperlo. Cae la tarde. Un buen momento para tomar una copa. Como no, en un hotel. En el Amstel, donde pernoctan famosos y mandatarios extranjeros. También Vincent van Dijk pasó aquí una noche. Gratis, como casi siempre. Este es uno de los iconos de Amsterdam. Creo que es el hotel más famoso. En el bar de la Planta Baja probamos un cóctel con ginebra, lavanda y un huevo entero. A Vincent van Dijk le llueven las ofertas de asociaciones hoteleras internacionales. Sin embargo, ha decidido quedarse en Amsterdam. Una ciudad en la que es tan difícil encontrar una vivienda, pero a la que Van Dijk le ha tomado cariño.